3, 2, 1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Andreas Christensen celebra la llegada de Flick con recado para Xavi Hernández El defensa danés destaca desde la concentración con su país que en el Barça vendría bien un poco de disciplina alemana Vamos a por ello Pues bien Andreas Christensen, estoy deseando que llegue Flick un poco de disciplina alemana Solo escucho cosas buenas de la gente que lo ha tenido Se dió a lo el danés sobre el nuevo técnico del Barça desde la concentración de su selección en Alemania para disputar la Eurocopa Andreas Christensen, central del FC Barcelona de 28 años concentrado con la selección de Dinamarca para disputar la Eurocopa Ha hablado ya en Alemania del cambio de entrenador en el club azulgrana La llegada de Hans y Flick y la marcha de Xavi Hernández Solo escucho cosas buenas de la gente que lo ha tenido Probablemente ahora sea un poco diferente Ojito a esto Un poco de disciplina alemana Estoy deseando que llegue Eso sí, todavía no he hablado con él Explicó el defensa Que en esta temporada Ha jugado también De pivote defensivo A mí la verdad es que esto me parece un palo tremendo A Xavi A su staff Y también a los palmeros de Legarense Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto con las declaraciones de esta mañana de Schuster sobre el Barça Vamos a por ello Pues bien, Schuster dejó caer en referencia Al aterrizaje de Hans y Flick Tras la abrupta salida de Xavi Hernández Atención, palabras textuales de Schuster Para mí el problema del Barça no es el entrenador Esto no lo arregla nadie Aunque lo cambies cada año Es un problema de equipo Hay que buscar calidad Para pelear con los de arriba de verdad Yo es que estoy flipando de verdad Con estos entrenadores fracasados de perfil bajo Siempre rajan los mismos Lo que no han ganado ni una mierda como entrenadores Ahora el Barça tiene una mala plantilla, ¿no? Mejor vamos con el brutal palo que ha dado ayer Nuestro presi a los cavernarios Referente al bulo de Negreira Vamos a por ello Hemos resistido Hemos resistido Hemos resistido y mucho, de verdad que sí Hemos resistido a ataques sin fundamentos Como en el caso de Negreira Una campaña orquestada Una campaña orquestada Para desprestigiar la identidad Para desestabilizar al Barça Que afortunadamente En las últimas sentencias Se está desacreditando Porque están saliendo a favor de las pretensiones del club Sí Y miren Nos están dando la raza a las sentencias Porque es que no había nada Y no ha habido nunca nada Jamás No ha habido ninguna actuación realizada Con la finalidad o con la intención De alterar la competición O de obtener una ventaja deportiva A favor del club Jamás ha habido esto Y sabíamos que la campaña era para desprestigiarnos Y desestabilizarnos El club es el primer interesado Primer interesado, digo En que se investiga hasta el final A fondo Porque está en juego el prestigio Y la imagen del club Y por lo tanto el prestigio Y la imagen De todos nosotros y nosotras Y llegaremos hasta el final Porque nos han intentado condenar Antes de juzgarnos Y ahora que se está desarrollando el juicio Se da la circunstancia De que ya ven que no hay nada Y aquí nos están dando la razón Estos ataques infundados Los hemos podido detener ¿Pero por qué? De nuevo, gracias a todos vosotros A todos ustedes Porque hemos estado unidos Hemos aunado fuerzas Hemos cerrado filas Nos hemos unido Aquella divisa que diem Para que El Barça no estaca El Barça Para demostrar que el Barça No se ensucia Hemos hecho piña Y por eso hemos salido adelante Porque hemos estado unidos O sea que este es otro mérito Si me permiten decirlo Un mérito de los socios Y las socias del Barça Que cuando estamos unidos Y unidas Tenemos mucha fuerza Y más En causas que sabemos Que vamos a ganar Grande Presi Siempre defiende Al Barça como nadie Y ahora seamos con El temazo principal Última hora Se confirma la peor noticia Para el Barça De Hansi Flick Vamos a por ello Pues bien El primer quebradero de cabeza Para Hansi Flick El técnico alemán Empezará su ciradura blaugrana Con solo 4 jugadores Del primer equipo Ineaki Peña Inigo Martínez Vito Roque Y Oriol Romeu Más los cedidos Y lesionados A Hansi Flick Le espera Unas maratonianas Jornadas de trabajo Codo a codo Con Deco Para empezar A asumir Las primeras decisiones Trascendentes De cara a la planificación De la temporada Una de ellas Es escoger El día Que empezará El equipo La pretemporada En principio El día elegido Por el anterior técnico Xavi Hernández Era el miércoles 10 de julio Está por ver Si Hansi Flick Mantiene la fecha O decide Modificarla El principal inconveniente Es que el entrenador germano No tendrá apenas Jugadores del primer equipo A su disposición Por la disputa De la Eurocopa Y la Copa América A día de hoy Solo está previsto Que estén disponibles 4 futbolistas Ineaki Peña Inigo Martínez Vito Roque Y Orión Romeo Aunque este último Dependerá de las negociaciones Para regresar Al Girona Ya que los técnicos No cuentan con él Así pues Podría ser Que solo estuvieran Tres jugadores En el primer día De trabajo Del técnico alemán Tampoco está claro Si estará Sergi Roberto El capitán El capitán finaliza El contrato El 30 de junio Y por ahora Su continuidad Está en el aire No se descarta Que el club Le permita Empezar la pretemporada Con el grupo Pese a no tener El contrato En vigor Hay que recordar Que el Barcelona Pidió a su agente Un tiempo Para saber Si podrá Incluirlo En el fair play Financiero Ya que tiene Otras prioridades En este sentido Este contexto Podría hacer Recapacitar Al de Reus Y aceptar Algunas de las propuestas De salida Que tiene Sobre la mesa Como la del Inter Miami Hansi Flick Si podrá contar Con los jugadores Que han finalizado Su sesión Y regresan A Barcelona Entre ellos Sansu Fati Que podría acabar Saliendo Al Sevilla Si finalmente El club Hispalense Y el Blaugrana Llegan a un acuerdo En los términos De la cesión Pues bien Como sabemos En este humilde canal Yo adelanté Que lo más probable Que Hansu Fati Acabe jugando Cedido en el Sevilla Con opción De compra Obligatoria Para el verano Del próximo año Hasta que esto ocurra El delantero Empezará La pretemporada Con el Barça En la misma situación Está Clemón Lenglet Al que el club Quiere buscar Una nueva salida Habrá que ver Finalmente Que pasará Con Alex Valle Eric García Pablo Torre Y Julián Araujo No se descarta Que alguno Acabe Siguiendo En el club Mientras que Serguiño Test Seguirá Recuperándose De su grave Lesión En Holanda También Empezará La pretemporada Los lesionados Alejandro Valde Y Gabi El defensa Estarán A las puertas De recibir El alta Mientras que El centrocampista Aún Le quedarán Unos tres meses De recuperación Por delante Se espera Su regreso De cara Al mes De octubre Flick además Podrá contar Con un amplio Grupo de jugadores Del filial Para abrir fuego Con el objetivo Prioritario De encontrar Ya algunos Mimbres Para reforzar El equipo Con centrocampista Marc Casado Como mejor Exponente Atentos A Marc Casado Que va a tener Muchas posibilidades La próxima temporada De jugar En el pivote El chaval La está rompiendo Con el filial Está siendo El mejor Del equipo En cualquier caso Flick Tendrá que decidir En las próximas semanas La fecha definitiva De inicio De temporada Teniendo en cuenta Todos estos factores Y que el equipo Inicia la gira De los Estados Unidos El próximo 28 de julio Con tres rivales De empaque Como el Manchester City Real Madrid Y Milán Para abrir boca Pues bien Esperemos que Hansen Flick Logre solucionar Este gran problema Que va a tener Su Barça De falta de jugadores Cuando empiece La pretemporada En el próximo mes De julio Esto ha sido Todo por hoy Amigos curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!